¡Solido famoso! Para todos los mohicanos, el famoso calucha Para el piña Para saludar esta noche a mi comandita La famosa vampira Ya presente para toda la banda de Momoxpan Todos los judas de Momoxpan Que hoy nos están acompañando Y vamos a empezar con lo nuevo de lo nuevo En la cumbia poblana ¡Cumbia romántica! ¡Para empezar a bailar! ¡Cumbia romántica! ¡Para empezar a bailar! ¡Dice! ¡Así! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué! ¡Dice! ¡Sabroso! ¡Estoy tan bien! ¡Cumbia romántica! ¡Ya nos acompaña San Pablo del Monte! ¡Ven salimos! ¡A Cholula y llegamos! ¡Mi compadre Gachorro TV! ¡La ferretería para Lumpana! ¡Se está reportando publicidad de Escuapa! ¡Dice Luis Ángel! ¡Siempre de corazón famoso! ¡Dice! 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 C-c-c-c-c-c-c-c-c-c conf Largo Cris-c-c-c-chim El patron� самое Son muñecos de la cumbia El famoso isla está trisco Siempre contigo Echoles sabroso Los amores y salver cerveza Los veritores Van en cuenta nueva generación De los nunca beberán a juicio Que chulas Echoles sabor Sabroso Esa noche yo le doble hermosa Yo llevo esta noche para Angie Y Werozki TV Esa hermosa beida Su amor es Cristian Werozki TV Y la hermosa Angie Los hice parar en la Choluca Echoles sabroso Allá está mi hermosa Marillolis Y sus dos amores Su chiqui momón Y mi famoso El carquis Lo dejamos de casita Allá está bien Echoles sabroso Así Esa noche para los famosos ojos rojos Desde San Gregorio a Zopa Para el eterno El cascucho y el gallardo flaco gato El cascucho El sonido caldo en el corazón famoso Dice Sabor Ya llega mi hermosa y bom 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 Dice el reallón famoso Y soñador en el sonido box Sabroso Dice Ya llega mi hermosa Sofi Hasta el hombre de hierro en Nueva York Les parte dulces y cigarros en zapato Echoles sabroso Echoles sabroso Jóvense Esa noche para mi famoso El choco Ahora la banda con famosos Pitufotes Pitufitos de Santander Así El famoso Chavo Banda Y esta banda Sandy Y su esposa la bella Dani Siempre famoso Y todos los desmadrosos Chamacos desmadrosos San Francisco Totimehuacán Siempre de corazón Mis chamacos desmadrosos Que chula manta En este programa Continuamos Con un fondo sabroso Y las gotas de lluvia Y la barra de espadroso Y las gotas de lluvia Fuera de michelada Claras oscuras Solitas o cubanas Pues que me llueva Ahorita viene una cumbia Cholula bien perrona Ánimo Vámonos porque el tiempo es oro Y tenemos poco tiempo Y la gente está bailando bien sabroso Queremos saludar a mi compadre Chavo Banda Para su amor Sandy Su esposa la bella Dari Ánimo Todo mi mano del mercado Morelos que son Puro famoso a la verga Para saludar a mi compadre Todos los ojos rojos Presente Vamos a invitar Los próximos 25 de junio San Andrés Cholula La Conga Ecos La comisión invita En San Juan A Kiagua Y vamos a dedicar El siguiente tema A los buenos bailadores Que nos están Acompañando Para mi compadre El Quique Toda la chupibanda De Catepe Para mi Omarcito Toda la ferretería guadelupana Para la famosa Arumi De parte de El Omarcito Para todo el cuerpo técnico Mi compadre Mota si nos acompaña Para las pequeñas De los nunca Nos verán en juicio Para los Meritores Dulce Juárez Y Sabane Siempre Famoseras de corazón Y aparte de Guapachula Sexys ¿Qué más? ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Vámonos a bailar Porque tiempo es oro Y viene esta cumbia Para el asistente Personal y famoso Para mi hermosa Marillolis Jaime Es un gusto y un placer Volverte a ver Tus famosos de corazón Rodrigo Tosqui Y su gran amor Chelita Pérez Yo les estoy acompañando Vamos a pasar Vamos a pasarles el saludo Para mi compadre Chabelote TV Para todo el torito Y los que locos El bomba Para la banda famosera Chitara Y la banda cristalera Los cristales Que no se rompen Ni porque estén templados Para las pequeñas Y las hermanas Que hoy están presente Para la pulquería En esta ocasión Gracias por el pulque Está bien sabroso ¿No? Sí o no Salucita para toda la banda Para el único argentino Nacido en Tlaxcalalcingo El famoso boludo Para mis inolvidables Forever Que hoy están con nosotros Y vinieron a bailar Rico y sabroso Siempre con famoso El huesos Juan Uno, dos y tres La pequeña Naomi Que estuvo cumpliendo años Hace unos días ¿Verdad? Vamos a bailar Una cumbia Que ustedes En algún momento La han escuchado La han bailado Para mi huipo Y los niños del mal Que hoy Nos están acompañando Esta cumbia Vamos a dedicársela Para Sonideros TV Para mi compadre El famoso Harry Potter Escúchala, báilala Disfrútala Al ritmo y al compás De este sonido Escúchala Vamos a bailar Y a esta cumbia Se la voy a dedicar Respetosamente A todas las iglesias Que existen en Cholula Para dedicársela A la gente bailadora De esta hermosa tierra Cholula Y las vírgenes poblanas Vamos a bailar Dice Cumbia Cumbia Échale sabor Cumbia 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 Poderosa Que 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 sabor Cumbia Que sabor Cumbia Pero Que Dice Cumbia Así Escúchala Sabroso 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 Y su amor Famoso Aquí Pero ahora Internacional Dice Cumbia Cumbia Echale sabor Cumbia 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 Son las vírgenes poblanas Cumbia 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 Dice, sabroso Así Un saludo para el Tascucho Es empeño Para Irby Toda la balanza Nueva York Es el hippie barrio de Tepito Sabroso Dice, sabroso Ay, esa vergüenza Marialis Que chula Esta noche Baila la bizuco Esa noche con Famoso Para mis pitufotes de San Zorun Esa noche siempre de corazón Bueno, bueno, de San Rafael salimos A Choluna llegamos Anunciamos con Famoso estamos Ya llegaron los dragones, sí señor Para el César El Fabi Aguijara Giro y Taige Vamos siempre con el pelón Y el famoso Dice Echale sabor Esa noche es Cholula Baila la bizuco Dice Dice Sí Esa noche es la Cervera Isabel Es de la Jessica Siempre de corazón famoso Ya llega mi compadre el Mueganos Que, 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 que sabor Que, que sabor Que, que sabor Pero, que, que sabor El famoso Mueganos 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 Sabroso Sabroso Cumbia Sabroso Cumbia Van y guisa dulce juárez Para los meritores Siempre con papá famoso Dice 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 Ahí está el grupazo Cumbia 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 Dice Huesos, huesos, contigo, esto es de sabor, el famoso bueno no es amoraño, pero ahora, internacional, eso, es a la gochea, cumbia, el famoso gocú, primo de la 27, gocú y sonar, toda la zona sur de Puebla, sus amores, la uña y pati y pati, la tecla de Melanie y el sapo, casacas de insaleras, pato dicho siempre, puro famoso a la deuda compa, saca una papa, sabroso, saca el tambor, piso, échale sabor, ahí está mi mamazo, hay mi cumbia, que no sale mi vieja, llagando cambiando el nombre a mi cumbia, y la gente de San Pedro, sabroso, ente con la mata porque no la pude hacer, pero te duele mi mamá, no puedas dar a conocer, ente con 18, pingola, ese pavo y el famoso osa, el piqui, bueno, pioca y la cachola, bonita, 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 chucho, chagas, bueno, el breña, toda la van a que falta el famoso chavis, salte el corazón, dice, un abrazo, un abrazo, esa noche, todos los yudas, de Momox, para esa, en esa canción, segundo tema de la noche, Con tres estrellas en la mano En cada estrella decía Kevin Diego Gael, cuánto las amo Para los niños famosos, Panchitos de San Matías Caguillotla, en esta ocasión Que él se acompaña, continuamos Ahí también la cumbia Cholula Continuamos Sí señor Bueno mis amigos de este lado Ya nos falta para saludar a mi comparito Ahí está para mi vecino El famoso corporativo Cuauhtlé ¿Dónde está, dónde está compadre? Queremos saludar al corporativo Cuauhtlé Para mi comparito Toño y Dani Para el güero, el Beto, el doctor Para Miguel y Rosa Allá nos vemos 15 de agosto En Santa María Cuaco Vámonos con un tema que queremos revivir Que queremos recordar Después de esta, después de esta La de Vámonos con esta cumbia Voy a ver una cumbia para mis compadres Del Sabor de Mi Tierra TV Ya nos está acompañando Vamos a trabajar cortita las rolas Para que se trabajen todos los temas En esta noche En esta noche Viene la cumbia traviesa también Dueñas del Tiempo 10.28 para el Tigre Navas A Matías con Cuyotla Y queremos saludar a toda la gente Y queremos saludar a toda la gente Pámonos con una cumbia para mi ¡Así! ¡Sabroso! ¡Esa noche pulquería la era! ¡Échale sabor! ¡Tenemos ya llegamos! ¡Siempre los famosos nos reportamos! ¡Para el jugo! ¡Y es el quinto y cabalera en el cuello y jorge! ¡El famoso Chava! ¡Siempre! ¡Famoso y la Diviucy! ¡El más poderoso! ¡Esa noche! ¡Toda la Habana con famosos! ¡Ahí está el famoso! ¡El fútbol! ¡Con los pitufones de Santander! ¡Siempre de corazón! ¡Dóngelos! ¡Due, tres, plus! ¡Due, tres, plus! ¡Due, tres, plus! ¡Y de hermosa media! ¡Échale sabor! ¡Así! ¡Nada más no se recarguen mucho de la valla por favor! ¡431 Pachalocos! ¡Lleguen al famoso Tegui y los Chocales! ¡Santeguito Juachalosa! ¡Ese chava Pachomino! ¡El Monroy! ¡Aquí Freddy! ¡Alesguillo y el pequeño ratón! ¡Siempre con la que manda quien! ¡Quién! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Échale ese abrazo! ¡Ay, es el marco amarillón! ¡Aparte de guapa y chula de más! ¡Dice! Sabor La organización Padrotes Zapativas Cocoyana Este páganos El sonido El sonido que pasa Siempre de corazón Un saludo Para mi compadre Son Barranquillano Romero Vargas Echalo Chufa Posazo Un saludo A Cholera llegamos Con Famoso lo reportamos Esa noche Siempre te apoyamos Jerry, Samor, Ceci, Ramírez El pequeño Eri Échale sabor Es el grupo celeste De esas Pero de esas De esas No Así Pisa Cervera Para los maritales Dulce, Juárez, Mane, Cuauque Siempre de corazón ¿Con quién? ¿Con quién? Pisa Cervera Para los maritales Cállate bien Al sabor de mi tierra Las hermanas Con lechona y maricona Chupivata Hola, Juan Patecumbia La pequeña Dulce Jessy, Rostery, Mari, Blast Paranaje Kira y Alvis Y su gel boludo Detrás que decimos Famoso Supercabi Y Gacaona Robo y Sam Todos los compadres Del sabor Así Patecumbia 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 Es la noche Publicidad de Sam Espino y los alejones De la Carcania Enquimido Mazperron Y Quique Patecumbia 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 Báilale mis rulas Patecumbia Patecumbia Echones Judas, la famosa Samari, que chula mi Samari, y la chingadera Romero Morgas, escúchala papá, ya se va, se va, dice, que no, 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 Los inseparables de Cholula, que hoy nos está acompañando, ahorita vamos a dar las tres, amigos paritos que nos pidió a las tres, para Robert Wicca, para el famoso Tomás El Chupón, el Mazer Tide, amigo Mick Sabelo Torres, la chica sexy Ara, Arleth Duda de Mil Amores, y la hermosa Angie, todo el feature squadron de la 99. Continuamos. ¡Mira mi DJ! ¡Y arriba la mala borracha! ¡Rosy! ¡Yolanda, baila Gerardita! ¡Salud, salud! ¡Yolanda, baila con la... ¡Tómatelo, tómatelo! ¡Y arriba el tonallón! ¡Córrele papi Rigg, el tiempo es bien corto! ¡Y viene la cumbia! ¡Una cumbia para mi gente de Cholula! ¡Para el pequeño ritmo latino y las cocho reliquias! ¡Para el hombre araña, para Cris, el Pocoyo, y el Eric! ¡Tesca para la Billy! ¡Para el Billy, para la Beba, para la Laura, para la Maguita! ¡Y para Dulce y el DJ Tlapa! ¡Vámonos pa' que el tiempo es todo y queremos bailar! ¡Hoy también a la de Acaricia, Bebésame, para Lalo, Tosqui, baila de su esposa! ¡De este lado, para el Huesos One, todos los huesos, huesos! ¡Para el famoso Huesos One, sin su amor, amor, la hermosa Angie! ¡Pero ahora, internacional! ¡Para el famoso Huesos One! ¡Todos los chulos! ¡Y vámonos a bailar! ¡Esa cumbia con la cual queremos agradecer a la banda de Cholula! ¡Que nos ha abierto las puertas de sus corazones! ¡Para mi comparito Quique, para Chupibana de Catepet, para la nueva generación de las Nunca Me Verán en Juicio, que nos está acompañando! ¡Para mi carnalito, el famoso Marcito, la famosa ferretería guadalupana y su amor, la Arumi! ¡Ahí está, para el Omarcito y el Gallo TV! ¡Esta cumbia se la vamos a dedicar a la banda de Cholula! ¡Pero es una cumbia renovada, remasterizada! ¡Y con esta rola también queremos aprovechar para rendir un pequeño homenaje a uno de los grandes sonidos, parteaguas para muchos más que han tomado en esta ocasión referencia para tocar la buena música! ¡Esta cumbia para mi Chio, para mi Lupita, para saludar al Igor y que por allá de andar, para el grupo Jujuy que hoy nos acompaña! ¡Vamos a bailar a esa cumbia, vamos a dedicarse la marca, me vi en el Q para Sonido Virus, el DJ Dani Boy! ¡Siempre el corazón para Guillermo! ¡Vamos a bailar! ¡Jóvense! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Pero qué! ¡Cumbia! 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 ¡Sama la cumbia! ¡Para porque bien la era! ¡Echanles abrazos! ¡Así! ¡Así! ¡Pero besamos tiempo con el Grimpa de guerra! ¡Uno pa' delante, nunca pa' atrás, sonido famoso ya va a tocar! ¡Familias poderosas ya va a invitar! ¡Fuelta! Así Dice Los inolvidables Los inolvidables forever El gallina Ese gallo te ve en el gallín El famoso Carlitas del Valle Para Miguel, Jonas, Luis y Yair El alitas Ese guachi Siempre de corazón famoso Dice Con tus abrazos Es cumbia, cumbia, escumbia Esa noche una por un capullo La decidencia de Don Cuellar Yo con orgullo Santa María Puesco, Magra Familia Utenes Plus Siempre Pura famosa la vez Cumbia, cumbia, cumbia Ay, les salieron más amarillones Amante de guapa Y chula que más La Guadalupe ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué? Cumbia Cumbia El sonido de un buen sabor, nada más mucho Porque haría la nueva era Échale el sabor Échate las tres, échate las tres, compadre Échate las tres Ándale, sí, señor ¿Quién toca? ¿Quién toca? Corazón Barranquillero Vámonos, sabroso Ahí está por la mi gente Maldita Romero Vargas Sabroso Es el Krillin Vámonos Rico, rico, rico ¿Con quién? ¿Con quién? Con Corazón Barranquillero ¿Y con quién? Y con el famoso Vámonos, sabroso Vámonos, mi gente Pura famoso, la verdad Vámonos Más poderoso Ahí está por la mi gente San Matías San Matías Cocoyocla Las ciudades Los ladrillos Vámonos, Ricky Vámonos, Jaimito Cúm, 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 cúm ¿Cómo dice? Échalo en sabor Tengo mi carnet en el guipo Pedridos del mar Cúm, cúm, cúm Que so Puro famoso, la verdad Compa Esa noche los huesos 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 Siempre con papá famoso Qué vergosa, ¿no? Mi paloli Yo te doy a Tadeo ¿Quién? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cúm, cúm, cúm La famosa Zafani Siempre contigo Así Échalo en sabor a los ojos Cúm, 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 cúm Esta noche Ya llegaron inseparables Cúm, cúm, cúm Los malditos de la Juárez Elica y Arturo El Saucero Laide, Somorre, Javi Turki, Somor, Male La Mariana Noyo y Osorio El Martín Cachetes Vimos tu tiempo de corazón Famoso Cúm, cúm Ya se va, se va Tema para los chupibanes de Catecumbia Cúm, cúm Todo loco de verano en juicio Toda la banda así Para saludar al famoso piña Al famoso A todos los famosos de Cholula Y separables de Cholula Para saludar a los infieles de la zona sur Chabelo Torres Aida de Mis Patillas Metálicas de la Popular Zamorita Junior Chicharín y las hermosas Rosmeri Torres Dulcecito Martínez Chinita Junior y Jessica Torres Para Janet Y su chulo corazón Y el escuadrón de la 99 Continuamos Fondo musical hoy Bueno mis amigos Vámonos con los éxitos Ya lo ha seguido famoso ¿Cuál viene? Algo romántico Vámonos con una rola Es romántica A ver papirrin Vámonos con la de este compadre La de la ley 7 Vámonos con el famoso Darce Para la gran familia americana Callejeros Siempre famoso Bueno mis amigos Vámonos porque el tiempo es oro Y tenemos poco tiempo Viene una cumbia Para enamorados Un tema nuevo Llegaron desde San Cosme Todos los amigos Fofoforever Para Richa y Kayla El cuadrado Vieron una cumbia especial Para saludar A mi compadre Eken Record Ahí está compadre Va a quedar en su rola O no la va a querer Mi compadre Eken Vamos a saludar A mi compadre Micheladas El Diablo Para Inolvidables Forever Para mi compadre El famoso El pioleo De mi piolín Y hoy nos acompaña Que lo saludó mi vieja Hola El famoso piolín De Donald Sintla Y Vámonos porque De una vez Ingeniero Después de ese tema Viene un tema romántico Para mi compadre Eken Records Porque vamos a regalar Las primeras playeras De famoso Eken Records Después de ese tema Sale Antes vámonos a ver La primera electrocumbia Que lleva por título No sé No sé mi amor No sé Cómo hacer para decir Que me enamoré De un nuevo amor Que alguien me ocupa Tu lugar Que había dentro De mi corazón Vamos a dedicar Este tema A aquellas mujeres Que tienen más De dos amores Aquellas mujeres Que nada más Nos utilizan A los hombres Para satisfacerte Para aquellas mujeres Que les gusta Andar Infieles Aquellas mujeres Que no saben A quién elegir No sé Cómo hacer para decir Vamos a bailar A Checapaño Bueno me llamas a amarillolis Que esa es su chiquibombón El famoso Harry Dice Escúchala ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Pero qué Dice Échale sabroso Así Sabroso, sabroso Dura Secre Lucho Pagadito y Capo Ronaldinho Todos los tres hijos de la Lupita Sabanota Un chavo con pie Así Y esa Ahí es a mi hermosa Jessy Torres Aparte de guapa y chula Ay, bien, coche Esa noche Saludos mamás a cien por ciento La familia Bello Si salgo para San Pedro cien por ciento Un saludo para más Esteban y Pilatos Esos son juguetos Santo Cielos Siempre con pie Sigue Y pegue en la vela La famosa pulga La mamá de San Marí Siempre de corazón Pura mamás a la vela Un saludo a la Baja Sur En Jaca 28 Siempre con pie Con pie Y se ha sido Pero verás los campos Ya llegó el famoso Váganos Juntos de alto En Villanita Juntos de la Luz Isabel Organización Los padrotes San Matías Cocoyotla Y la porquería La era Échanle el sabroso Para el piolín Y a Dona Cifra Esa noche para el huesos Para los Huesos 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 A platicar En mi corazón Así Ya llegaron los duques Me verán el juicio Y la nueva generación Aparte de guapas y chiquisques Así El labroso El famoso Dani Y el famoso Eddie Allá en Nueva York La famosa Samali Siempre Siempre famoso Si yo Les tengo Todos los besos Para Paulis Siempre De notario Naomi Todos los chocopoderosos Esa noche No somos de aquí Mucho menos De usted Bueno de la uva Desde la maldita libertad Es el guayayuno Siempre Pura Vamos a la verga Con Luz Echale sabor Y toda la nueva generación Chupibar De Jatepe Los duques Me verán el juicio Que 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 Me Tengo Que marcar Pero Quiero Ver Paz Dice Ya se va Se va La cumbia Que no verás Que se la cayó Un helado Que vuelvan a morar Cada pétalo de sierra No sabes cuánto te amo Elisabeth De parte del famoso Llovas Se mantienes con Coyota Siempre con pie Con pie Sigue Ya se va Allá está mi hermosa Sophie Allá está para el mecate Desde chiquitón Siempre famoso Daya TV Y a sabor de mi tierra TV Báilan las famosas Toda la Lexis ¿Qué pasó con la Milena? En esta ocasión Para Luz Cervera Isabel Cervera Y David Gómez Continuamos En este programa Vamos a invitarlos A Matías Coyotla Caricia Galaxy Baby 29 de octubre Invita La comisión Organizadora Sáenz Ánimo Y la mano Desmadrosa Vámonos con algo Colombiano Ecuatoriano O alguna Peruana Y después Para Soledad La Habana Que no se acompaña Para mi hermosa Sofía Salud De Hierro Vámonos Porque el tiempo es oro Y queremos bailar buena música También en esta ocasión Para las chicas Malibú Para Guazones del Sabor Para soñar A la hermosa Sofía Que nos está acompañando Vamos a saludar Y a dedicar esta rola A la banda Que gusta De la buena música Para mi compadre Todos los famosos Y inseparables De Cholula Para mi compadre El Calucha Para el Piña Para dedicar esta rola Al famoso Huesos Juan Al famoso A mi famoso ¿Cómo se llama? Mi hermosa Mariolis Para el famoso El El Piolín Ahí está Para el Piolín Para toda la banda Que nos acompaña Para la pulquería Para mi comparito Inmigrante latino Famoso Toda la calle Cinco Norte Para Pablo Sanda Miguel Para Negro Para Yuli Para Mariano Para Pablo Junior Don Ángeles Armando Donato Daniel Y el Conejo Esta rola Para el Guipo Y todos Los niños del mal Sabroso Escúchala Y con esta rola Quiero que se vea la rueda Y se la vamos a dedicar Al Piolín Que le metió un putazote A la Maragnolis Ese día Vamos a hablar Para los buenos bailadores La cumbia Sabrosa La cumbia Del sombrero Vamos a hablar ¡Viste! ¡Sabroso! Ya llegó mi hermosa Me verán en juicio ¡Dice! ¡Dice! Elsa fue su esposa Andrea Yo te voy a princesita Ya llegó Camila Y el pequeño Alberto Te viene en camino La familia poderosa Todos los malditos coseros ¡Sorriosa! Tres eritos chorro Pumbis ¡Oye! ¡Dice! ¡Báilame mi gigana una! Aparte de guapa Y chula ¿Qué más? ¡Ay, muchas cosas! ¡Échale sabor! ¡Sabroso! ¡Ese grupo celeste! ¡Qué los sabe de mi viena! ¡Mi viena! ¡Dice! ¡Báil! ¡Sabrazo! ¡Fuera, somos sinceros! ¡Nunca moriremos hoy en día, chamajos de espadazos! ¡Bueno, Lupe! ¡Pomba, Kimo! ¡Chogimo, disparo! ¡Miguel y Lalo, Winnie! ¡Ese carne y San Francisco, Donnie y Mehuacán! ¡Siempre de corazón con quien! ¡Como dicen! ¡Y hay de los vicos, palotes, chabuelotes, de ver! ¡Sabrazo! ¡Sabrazo! ¡Nunca moriremos hoy en día, chamajos de espadazos! ¡Epa para el famoso Pulga! ¡Toda la van a San Nueva York! ¡Siempre contigo la famosa Zamanca! ¡Échale sabroso! ¡Y solidero Latino TV! ¡Que los salude mi vieja! ¡El famoso Harry Potter! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Pócalos al coche! ¡Y si yo, nadie quiere! ¡Piego! ¡Anitas! ¡Guachi Grisal Alexander! ¡Y el famoso gallo TV de corazón! ¡Sabroso! ¡Como dice! ¡Ya llegaron los padotes de San Matías Cojoyotla! ¡El Caluisha! ¡Los Balcanos de Cholula! ¡Hiños de la 12! ¡Desde Cholulla! ¡Esa noche siempre de corazón! ¡Viva el psiquiador a Coco! ¡Sabroso! ¡Báilas! ¡Biolín! ¡Salidos! ¡Están! ¡Publicidades Junior! ¡Ramas! ¡Wipo! ¡El famoso Rulis! ¡Y los niños del mar! ¡Ahora nos vemos en el cumpleaños del Wipo! ¡San Matías! ¡Siempre lo paso! ¡Dice! ¡Y ahora el acordeón! ¡Y ahora el acordeón! ¡Sabroso! ¡Esa noche es para mis compadres! ¡Salud! 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 ¡No importa perder las viejas ni el dinero! ¡Lo que les dieron perder es el amor de ser solidero! ¡El Tello! ¡Toda la 431! ¡Guachayocos! ¡Y la barra de Santiago Guachayocas! ¡Dice! ¡Ya se va! ¡A que sea! ¡Y las chicas Malibu y Guasones del Sabor! ¡Anita y García Lupita que nos acompañan en este programa! ¡Continuamos! Bueno mis amigos Tenemos Últimos dos temas Para cerrar el disco De la noche Y irnos ¿Cuál se llama? ¿Cómo se llama? ¡No! La rola compadre ¿Cuál es la rola de Dios Papirri? Vamos a poner la traviesa La de Quiereme Antes vámonos con un tema romántico ¿Dónde van a mi compadre? Aquí está Vamos a abrir un poquito de cancha Mi Mariolis Para atrás, para atrás Vamos a abrir cancha Vamos a abrir cancha por favorcito Vente mi Eken Ahora sí ya llegó Mi hermosa gigangaona Aparte de guapa, chula, sexy Virgen ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay muchas cosas! Para el fondo Papirri Vámonos con la de Quiereme Vámonos a bailar un tema romántico Véngase mi compadre Eken Vamos a regalar Unas playeras De famoso A la banda más bailadora ¿Cómo se llama comadre? Norma Aguánteme Normita Esta se la vamos a aventar A la chica más bailadora A la chica Que nos diga Que nos cuente Qué tal le ha ido En el amor ¿Sí comadre? ¿Cuántos esposos ha tenido? No manches Nada más por eso Sí se la vamos a regalar Vamos a aventar A esa playera A la banda que se sepa Esa cumbia Que hemos vuelto a revivir Éxito de mis niños del mal Para el huipo Para toda la banda El hueso es Juan Padrote de San Matías Cojotla Para saludar al grupo Jujuy Que ahorita vamos a bailar A la nueva generación De la chupibanda de Catepet Toda la banda Quiereme mi amor Vamos a bailar sabroso Escúchala Cumbia Cumbia Quiereme mi amor Escúchala Cumbia Pero que Cumbia Escúchala Vamos a meter la primera playera Vamos a ver Pero que se escuche ¡Pura mamá que! ¡Pura mamá que! ¡Pues a! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Abrazos! ¡Sigues! ¡Ella no me hermosa! ¡Kicanga Ola! ¡Esa noche dulce Juárez! ¡Siempre famoso! ¡Y el grito de guerra! ¡Pura mamá que! ¡Fuerza! 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 ¡Puera! ¡Dos! ¡Y! ¡Listo! ¡Sabroso! ¡Esa noche escúchala! ¡Ven que recorzca! ¡Quieren mi amor! ¡Así! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Amigo, gracias a todos Los grandes de Puebla ¡Hasta la próxima! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!